Que falta poco Para volver a vernos Que no dejas de pensar en mí Que las horas se te hacen tan eternas Que donde estás amanece más temprano Pero sin mí nunca sale el sol Que por las noches tú sueñas con hacerme el amor Pero a pesar de lo que digas Y tu promesa de serme fiel No me es fácil vivir sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y hoy muero de celos Que si alguien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Regresar Que no has llamado Porque no tienes tiempo Que te fascina esa ciudad Y que te has hecho de nuevas amistades Que ya no siga Controlando tus horarios Pero a pesar de lo que digas Que de ti no debo desconfiar Porque a mi lado tú has descubierto la felicidad Pero a pesar de lo que digas Y tu promesa de serme fiel No me es fácil vivir sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y hoy muero de celos Que si alguien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Y yo nunca más te vea Regresar Oh no 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 Porque muero de celos Que alguien de ti vaya a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Y hoy muero de celos Que si alguien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Regresar Y muero de celos Y que muero de celos Gracias por ver el video.